Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Spirit of the North Vamos a probar este juego en Series X, a ver que tal Bueno, manejamos un zorrito, tiene pinta de ser el típico juego para echar unas tardes de relax A mi manejar animales en los videojuegos siempre me ha gustado Y aunque este juego hace ya tiempo que salió, está ahora de oferta en... Bueno, las ofertas navideñas creo que está por unos 7 euros o así más o menos Y he dicho, mira, pues me lo voy a pillar A ver, a ver que nos encontramos aquí Porque no tiene mala pinta, si además el control del juego es bueno Técnicamente parece que no está nada mal Bueno, serán 7 euros bien gastados Y si me encuentro una castaña, bueno, lo voy a decir también, ¿vale? Pues serán 7 euros mal gastados Vamos a empezar partida nueva Tiene pinta de ser un juego... No sé, de dar paseos Vamos a ver No sé si tendrá una historia como tal, ni siquiera O por lo menos una historia que podamos entender Ahí va el zorro Hombre, los paisajes no están nada mal, ¿eh? Además, está mejorado para Series S, Series X También está en PlayStation 5, ¿vale? Este juego Y está en formato físico, creo, también Bueno, de momento Poca cosa podemos decir del juego Porque, bueno Un zorro que va por ahí corriendo El pelaje hace una cosa rara, ¿no? Ah, vale, ya tenemos el control Pítulo 1 Ah, mira la nieve Hace hueco Vale, podemos saltar Podemos andar Manteniendo un botón Este botón se salta también Corremos ¿Cómo he dado el ladrío? Ha sido una especie de ladrido, ¿no? Bueno, no puedo correr de momento Vamos así Supongo que explicarán o algo, ¿no? A ver Ah, vale Esto es modo foto Vale Hay que ir ahí arriba El movimiento del zorro no está mal, ¿eh? Podría ser peor Esto es lo que estaba mirando, ¿no? El zorro El monolito este Vale Bueno, subimos aquí para ver más Y más nieve Más montañas Supongo que hay que ir Allí, a donde está lo rojo, ¿no? Por allí Lo rojo del cielo, quiero decir Esa especie como de No sé La senda arcoiris del Mario Kart Vamos a ver ¿En serio que no puede correr, tío? No, no, no puede correr No Puede saltar Tiene un ladrío ahí Pero que el ladrío lo hace A ver ¿Mueve el rabo? Sí, podemos moverlo a voluntad Bueno Hay un botón para mover el rabo, ¿vale? Mueve la cola Por lo menos el control del Del zorrito y demás No es malo del todo, ¿vale? La cámara está bien Bueno Pero lo dicho Tiene pinta de ser un juego de pasear ¿Vale? De ir de un punto a otro Con un objetivo difuso No hay una cueva ahí, parece, ¿verdad? He venido por aquí porque Yo sé He supuesto que será por aquí Ahí hay un agujero ¿Qué es esto? Es un esqueleto ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Hay un rayo de luz ahí Vamos para atrás A lo mejor hay que llevarlo aquí al tío este Ahí está El espíritu Intuición todo, ¿vale? No No hay nada que te indique por dónde ir Es intuitivo Vale, hemos hecho uno de los tíos, ¿no? Hostia, hay un montón ¿En serio, tío? Que no puede correr Uy, que me caigo ¿En serio que no puede correr, tío? Supongo que podrá correr Porque yo he visto en algún vídeo por ahí que corría No sé Vale El espíritu de un zorro No sé yo si los zorros hacen ese ladrido realmente, ¿eh? Bueno, es el zorro volador Hostia, el ogro A Guardian Forgotting Bueno, sí Despierta el espíritu del norte ¡Oh, Dios mío! ¡Al agua! ¡Bomba! El agua tiene que estar un poco... Fresquita Lo que no sé es por dónde es Porque por ahí volvemos para arriba Mira, ahí está ¿Hay que ir ahí? No jodas Ahí venga Bueno, he ido por ahí arriba Vale Ahora se va a hacer un rosco ahí, ¿verdad? Vamos a cruzar No, no corre Salta Va así Puede andar A este botón salta también Tiene dos botones de salto Bueno, ahí arriba es que creo que no lo podemos ni subir Vamos por aquí, a ver Vale Tiene pinta de ser por aquí realmente, ¿vale? Pero Hay que ir a por el A por el zorrito Vamos para allá A ver por dónde subimos ahí Hostia, que me caigo Vale, se ha ido allí Veis abiertos estos Está claro Lo que no me queda claro Si es un juego lineal O es un juego Que luego tenemos un mundo abierto Y demás Para ir por ahí Porque de momento Pues Bueno Es ir avanzando un poco Tampoco creo que sea muy largo el juego La verdad Mira, ahí está No puedo ir más rápido, tío Hombre, por fin podemos correr Joder Ah, el movimiento no está mal, ¿eh? De correr Está bien Se cansa Hace como De correr Hostia Patinaje artístico No me hace ruido Como de cansarse ¿Dónde está el zorro? Ahí viene Claro, el zorro Va abriéndonos camino Pero es que va Va lentito, ¿eh? El zorrito va lentito A ver, ¿dónde vas? Ahí Venga No te pares Ahí estamos Abajo Bueno, bueno Venga Bueno, un juego navideño, ¿no? Mucha nieve Bueno Bueno, el zorro no se sabe ni dónde se ha quedado ya Es un juego de avanzar, ¿no? Como he dicho Un juego de paseos No sé dónde estamos bajando, tío Al inframundo Porque, vamos Esta bajada es Bueno, por lo menos Tiene una tasa de frame estable No está mal optimizado Que podría haber estado Vale, aquí Esta es una zona un poco más grande Pero No sé No sé dónde estoy yendo, la verdad Oh Yo creo que no se cansa, ¿vale? Simplemente es algo como estético Que abre la boca el zorro De vez en cuando Y transpira Y Pero podemos ir corriendo Todo lo que queramos, creo Venga, por aquí No sé cómo se le mueven las orejas al correr El movimiento de correr está guay, ¿vale? No No es cutre Está bien Esto que es una medio casa aquí Ah, mira Un muerto, estos Ah, mira, está aquí el bastón Hostia, macho Están por ahí Al tuntún El zorro está ahí ¿Vale? Están puestos al tuntún ¿Vale? Bueno Que te puedes saltar Perfectamente Seguramente ya me salta alguno Vamos a ver En qué orden aparece A lo mejor me he saltado alguno ya Vale, muy bien Ah, no Era el segundo Bien Ahí está el zorro Pero el zorro, ¿qué hace? Nada Simplemente está ahí Vale, nos está señalando Que ahí había algo, ¿no? Es posible No lo sé Lo he inventado, ¿vale? Pero Oh, Dios mío El perro ladrando Ha visto El zorro Le ha dado a ganas de ladrar Corre, zorrito Abre la boca Ah, mira Me está dando frío De A ver ¿Dónde está el? Ahí viene Viene por allí Míralo Que viene Viene a su ritmo, ¿eh? No se mata Me ha atravesado El zorro Este espíritu Va a su ritmo ¿Qué pasa ahora? Pues nada Para abajo Yo no sé dónde vamos a bajar Pero esto es una locura Estamos yendo A la guarida de Satán Directamente Mira cómo corre por el cielo ¡Agua! ¡Dios mío! He saltado No sé ni por qué Pero bueno Ah, salta solo Limba Al agua Oye, esta zona No está nada mal Gráficamente Venga, para arriba A ver ¿Qué es esto? Oye Esto ha nudado ¡Hostia! ¿Qué le ha pasado el zorro? Murió De repente Se ha sentido enfermo Y ha Fenecido Vamos a ver ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí está Pobrecillo Pobrecillo ¿Qué le ha pasado el zorro? Ah, vale Que no va apoyando Una de las patas El tema de la nieve Está regular Para ser un juego Que está basado en eso Podría haberse Trabajado un poquitín Más ¿Vale? De cuando vas por la nieve Se abre un poco raro Pero bueno Que tampoco Vamos aquí a Esto no es un triple A Ni mucho menos Es un indie Y suficientes Pero claro Ves otros juegos ¿No? Hostia Yo me acuerdo El propio Uncharted 2 El 2, ¿eh? De Play 3 La nieve ¿Cómo se movía Cuando tú ibas Cuando te movías Por la nieve Eso era una locura La estatua de un zorro ¡Mira, mira, mira la cara! Vale Pues qué lento, tío Hay que bañarse en la fuente Para que se nos cuide la pata O bueno, espérate Hay que ir detrás No, no, no Simplemente hay que ir por aquí Gráficamente Las zonas interiores No están nada mal, ¿eh? Es como historia, ¿no? Adoraban como al zorro ¿No? Como al dios zorro O algo así, no sé Tiene pinta de ser Una cosa así Porque había muchas personas Había como una especie de ciudad Y un zorro que volaba Entonces, no sé El típico juego Que tú te tienes que buscar Un poco la La historia Interpretarla a tu manera Básicamente Un esqueleto aquí La virgen No os joden las zonas En las que los personajes Van heridos Y no pueden correr más Hay en juegos Que se pasa Hostia, aquí hay un Un amiguete ¿Dónde coño estará la El palo El bastón A lo mejor Parece que lo estoy viendo Ahí el bastón No, es una roca Ahí está el bastón Hostia, me van a hacer Darme la vuelta En serio Yendo a esta velocidad Infernal Para llevar el bastón Acojonante Vale, lo vamos a hacer ¿Vale? Porque bueno Ya que lo he visto Venga Sí, sí, sí Es que tengo que llevarle El bastón Al tipejo Y luego volver Y no puedo correr más No puedo saltar No puedo hacer nada Ya podía haber estado Un poquillo más cerca ¿No? Ya está brillando Ya está cerca Cuando brilla Es porque está cerca Está allí El amiguete El amiguete Vea Venga, ya está Otro amiguete Perfecto Me puedo ir Ahora aparecerá Un volcán El volcán no lo había visto Y la gente muerta Hostia puta Ya no sé Si me he dejado O no Porque había dos No sé No sé cómo va El tema de los Coneccionables La verdad Me ha dejado loco Cómo ha aparecido El segundo monigote Encima de ahí No lo sé Pongo que es por capítulos Hay dos por capítulos Me he dejado uno En el capítulo 1 A lo mejor Sí, sí Ya voy, ya voy No te preocupes Lo dicho Para echarse unas tardecitas De relax Yo creo que es un juego Que está bien Ahora, si sois Hardcore games Gamers De estos Que buscáis acción Y demás Pues La ciudad ardiendo La gente ahí Muriendo como cerdos Hostia Hay otro Mierda aquí Joder Este también Es para traerle El bastón No me jodas Vamos Los desarrolladores Dijeron Vamos a poner Coleccionables En mitad De cuando vas Cojo Para que el juego Te dure 10 minutos más Venga, cúrame ya Tío Es un camino Demasiado largo Para ir así Estas zonas Luego No te dan ganas De rejugar los juegos Por estas mierdas Y pasan muchos juegos Que Hieren al protagonista Y hay una zona En la que va hecho Mierda Que duran Más de lo que deberían Y Y por estas cosas Luego dicen Hostia, que pereza Tener que rejugar esto Vale, aquí hay matojos Ya, hay hierba Venga, aquí me curo, ¿no? Aquí no hay otra cosa que hacer Es venir aquí al centro Y ya está Ahí está Ha caído Reventado Después de andar Un cuarto de hora Tener Y ya está ¿Se van a fusionar o algo así? Tiene pinta, sí. Ahí está. Perfecto, he curado. Ahora somos el zorro espíritu también, ¿no? Me mola los símbolos, ¿no? Y tal, que le salen en el pelaje. Esto está bastante guay. Otro logrito. ¿Vale? A lo mejor podía correr por el cielo. No. Pero bueno, ya podemos ir a una velocidad. Eh... Bien. Había un muerto por ahí atrás. Lo que no sé si es un muerto tipo... Para poder ponerle un bastón. O simplemente estaba ahí. Porque normalmente los que hemos visto estaban como en posición así... Agachada, ¿no? No estaban acostados. A lo mejor no es. Bueno, vamos para adelante. Ya. ¿Qué quiere que haga? Ah, mira. Anda, que te explican algo. La Virgen Santísima. No te explican una puta mierda. Búscate la vida como puedas. Vale. Hemos gastado la energía, ¿no? Ya no brillamos. Bueno, las cargas algunas, macho. Capítulo 3. No tiene pinta de ser muy largo el juego, ¿vale? Tiene pinta de ser cortito. Y lineal. Algo que estoy viendo es bastante lineal. Anda, sí. Ahora me dicen que se puede saltar. Impresionante. Espíritu este. ¿Qué es lo que hace? Va haciendo ruidos de mierda. Hostia. Ha dejado una estela, ¿eh? Oye, qué bonito esta zona, ¿no? Hemos dejado la nieve para dar paso a lo verde. Vale, aquí. No, no tengo. Ah, vale. Comiendo de esto a lo mejor flores de estas te recargas de energía. Ah, amigo mío. Míralo. Ahora podemos darle aquí. Mírale ahí. Energía suprema. ¿Eso para qué sirve? Ah, vale. Se abre camino. Oye, qué bonito esta zona, ¿eh? ¿Puedo comer más? No. Ah, sí. Es infinito esto. Bueno, vamos para allá. Pero no voy tan cargado como iba al principio, ¿no? De... No llevo tantos símbolos en la piel. ¿Puedo cargarme más? No lo sé. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor iba así ya y no me he dado cuenta. Sí, mira. Hay flores de esas por todos sitios. No sé si activarlas todas es algo. Pero no creo. Porque luego se... Se quitan otra vez. A ver aquí qué hay. Vale. Ah, que podemos ponerlo y podemos quitarlo. Ah, me lo he puesto. Aquí hay más. Tírale. Coño, que me caen las piedras encima. Que me mata. Vale, hay que subir. Y me voy. Me recargo también, aunque le ladre. No. Tengo que estar al lado. Hostia, eso es un poco pesadillo, pero bueno. A ver, espérate. Ah, no. A lo mejor es que podría escalar por ahí o algo. Pero no. A ver, ¿por dónde subo yo ahí? Joder. Creo que habrá alguna forma de subir. Vamos a ver. ¿Por dónde subo? Aquí subimos. Un bastón. ¿Dónde estará el muerto? Allí está, creo. Allí lo he visto. Allí lo he visto. Vamos a... Aquí está. Ahí lo tenemos. Y esta es la zona... Que se ha abierto, ¿no? Oye, qué bonita esta zona, ¿eh? Muy chula. Me gusta. No sé lo que nos hemos dejado. Lo que no nos hemos dejado. No tengo ni puta idea. Es un poco raro como te lo representan ahí, ¿no? Ojo puedo subir ahí, joder. No. Pero ahora se bajará, supongo. La plataforma esa o lo que sea. Ah, no. Es esta. Ah, para que suba el agua. Vale. Ahora ya sí. Puedo ir por aquí. Oye, es un juego que está bien, ¿eh? Al principio no estaba tan este, pero ahora... Oye. Ni tan mal, ¿eh? No creo que no hay nada. Y aquí... No hay... Ah, mira. Ahí hay una... Hay algo ahí. A ver. Claro, es que... En realidad es un camino, ¿no? Recarga. Hostia, espérate. Que hay aquí un... Hay aquí un... Un amiguete. ¿A dónde estará? Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. A ver qué hace. Y a ver si... El amiguete está por ahí. No me brilla esto de momento. Por aquí he ido ya, ¿verdad? Que ya no sé. No brilla esto. Tiene que estar por aquí. Es por aquí. Vamos a ver. Esto brilla. Cuando brilla el... Hostia, que se cae. Hostia, hostia. Bueno, 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 bueno. Me va a dar a mí que me lo he dejado. Porque esto no brilla. Hostia, hostia, hostia. Esto ni brilla... Ni se le espera brillar. Ah, sí, sí, está brillando ahora. Ah, no, que es la... Brilla, sí, 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 brilla. Parece que brilla, ¿no? Algo parece que brilla esto, a ver. No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Algo brilla. Vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a coger... Demasiado lento para mi gusto el recargarse de poder. Vale, pero bueno. ¡Yi-ha! Venga. Vamos a ver qué hacer esto. Supongo que bajará el nivel del agua, ¿no? Ahí está. Pues no, esto no brilla. Yo... Al tío me lo he dejado. ¡Ah! El pobre muerto. Me lo he dejado por ahí. Es que eso es que echa como luz, ¿no? Lo que pasa es que no sé si esa luz la echa siempre. No, no, no la echa siempre. Aquí, aquí está como encendido, ¿lo ves? Mira, 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 mira. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Vamos a coger uno de estos. Vamos a darle... A este de aquí. Y si ya no está el amiguete, el muerto ese ahí abajo... Pues bueno. Y ya dejamos el vídeo aquí, ¿vale? Que llevo ya un montón de tiempo. Es demasiado ya, demasiado largo. Venga, tírale. A ver qué es lo que hace esto. Me echa agua ahora, su puta madre. Qué cagada. Nos hemos dejado el bastón ahí abajo. Me cago en su puta madre. Y aquí hay más. La madre que lo parió. Esto que se va a llenar más, ¿no? Supongo. Ya nos hemos dejado el bastón ahí porque lo hemos cagado. Nada. Mierda, que no ha dado tiempo a rellenarse, joder. Es tan lento, tío. Venga, hombre. ¿Qué pasa que no? No, no me rellena. ¿Por qué no me rellena? No. Habrá que hacerlo en aquella. A lo mejor por estar demasiado alto. Venga, está. Supongo que sí, joder. Ahora. Se lo parió. Venga. A ver, que hace esto va a hacer que suba más el agua, ¿verdad? Ah, no. Está bajando. Me cago en su puta madre. Ah, ha bajado más todavía. Ah, puedo coger el bastón. No está todo perdido. No está todo perdido, amigos. Ah, míralo, he muerto, hijo de puta. Coño, sube, joder. No está todo perdido, señores. Vamos a ver si podemos subir. Es que está allí en el otro lado. Está complicado. Va a estar complicado porque sería allí. Habría que haber dejado el... Cagada. O no, espérate. Mierda. Espérate. A lo mejor sube el agua ahora. Un poco. Ah, no, tío. A ver si puedo subir. No, tío. No, no me dejas subir ahí, tío. Me cago en la puta madre. Ya he perdido, o sea... Bueno. Es lo que hay. Si quito esto, ¿se cierra el camino? No. Y si lo mete aquí otra vez, ¿qué hace? Nada. Haciéndolo la chusta por aquí. A ver si puedo subir. No. Digo a lo mejor. No, ahí arriba no puedo subir ni... Vamos. Bueno, pues nada. A tomar por culo. Lo que hay. Es lo que hay. ¿Esto qué va a hacer? Vale. Me quita la pared. ¡Qué cagada! Ahí ya había... Está el muerto. Lo he visto, pero... Es demasiado tarde ya. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí, ¿vale? Me he saltado uno de los... De los cadáveres esos para hacer coleccionable. Así que bueno, este es Spirit of the North. La verdad que está bastante bien, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. La zona de la nieve me ha gustado menos. Esta zona me gusta bastante más. No se ve nada mal. Gráficamente está bastante bien. Es correcto. El framerate bien. No hay caídas. El control bueno. Bueno, juego que está bien. Para echar la tarde, como he dicho. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo. Vídeo. Gracias por ver el video.